Hola a todos, este es el segundo vídeo que dedico al tema de los transformadores toroidales. Voy a intentar responder una serie de consultas que me habéis dejado en el vídeo anterior sobre el uso de los mismos, por ejemplo, para realizar un soldador de pistola. Pues bien, la primera consulta que me habéis realizado es ¿qué hago con el cableado secundario? El cableado primario del transformador lo vamos a seguir utilizando, ya que es por donde vamos a alimentar el mismo, no tenemos que tocarlo, y el cableado secundario me preguntaba si había que cortarlo o eliminarlo, pues no, sencillamente no hay que tocarlo. Lo dejaremos en el mismo transformador, ya que no nos molesta para nada, y lo único que hacemos es cortar sus cableados de salida. En este caso los he eliminado, sería cuestión de colocarle un poco de cinta aislante para protegerlos, en este caso como tiene la funda de goma que lo protege, pues sencillamente quedan ahí muertos, no hay que darles ningún tipo de tratamiento más. Al otro transformador que todavía no le he eliminado los cableados, pues lo dicho, le cortaré los cables a ras para que no molesten, los encintaré y elimino toda la parte del cableado. Por lo tanto quedaría solamente el bobinado principal con el bobinado secundario, pero sin uso, y la bobina que le añadimos de cuatro espiras, que esta se ve claramente en ambos, que es un añadido. Bueno, pues bien, segunda consulta que me hacíais, y era si esto era el soldador definitivo, que lo veíais peligroso, incómodo, etcétera, etcétera. Pues no, esto no es el soldador definitivo. Esto sencillamente es la base, el corazón de lo que será el soldador, ya que si viéramos el mismo ya montado con el mango en un tipo de caja o encapsulado y demás, pues no veríamos lo que lleva en el interior. El cometido del vídeo anterior era que vierais cuál es el corazón, la base de un soldador de tipo pistola. Pues bien, ya lo vemos con un transformador toridal pequeño y con uno grande, este el inconveniente es que es excesivamente pesado, pesa un kilo y pico, por lo tanto para hacer un soldador de pistola no va a valer, pero bueno, alguna utilidad seguro que encontraré para el mismo. Tercera consulta, me hacíais cuál era la potencia de los transformadores. En este caso, el transformador pequeño es de 50 voltamperios, 50 hercios, 230 voltios de entrada, 12 voltios de salida. La salida de los 12 voltios no son reales, ya que vamos a utilizar un bobinado diferente al original del transformador. Por lo tanto, 50 voltamperios de potencia. El otro lo desconozco, ya que no lleva ningún tipo de pegatina identificativa, tanto ese como el otro que desmonté de la lámpara del comedor de casa. Por lo tanto, del grande no os puedo decir de qué potencia es. Cuarta consulta, me consultabais por el consumo en amperios de cada transformador. Pues nada, vamos a verlo. Ponemos la pinza a cero, aquí la tenemos. Y nada, vamos a ver el consumo del transformador grande. Aproximadamente un amperio coma dos. Tal como vemos, suelda, paramos, volvemos a conectar y tal como veis, un amperio. Pues bien, vamos a cambiar al otro. Sujeto. Una posición que se vea en la pantalla del amperímetro, de la pinza. Y en este caso, su consumo es de 0,2 amperios aproximadamente. 200 miliamperios. Bueno, 0,3 en este caso. 300 miliamperios. 0,3 amperios. Con esto vemos el consumo tanto de un transformador como del otro transformador. Y quinta consulta, que lo veáis peligroso, que si tenía peligro. El peligro, una vez que lo tengamos todo encapsulado, protegido y demás, pues el único que tiene es que la punta, si la tocamos, pues quemará. Ahora ya hemos desconectado este tipo de soldadores, prácticamente enseguida se enfría su punta, porque, por lo tanto, la podéis tocar, tal como veis. Tan solo ha pasado uno segundo, ni un minuto, y ya se puede tocar la punta. Ahora, por supuesto que cuando está caliente, pues os vais a quemar si la tocáis. El resto de elementos, si los protegemos adecuadamente, pues no tiene que haber ningún tipo de riesgo. Ya que, como decía antes en el vídeo, esto solamente es la base del soldador, no es el montaje definitivo. Todavía falta darle algún tipo de mango, alguna protección y sujección para el tema del transformador toridal, y el tema de la puntera, pues mejorarlo un poquito más. Pero bueno, esto ya será para un vídeo cuando tenga tiempo para dedicar a terminar el montaje y acabar el soldador definitivo. Pues bien, espero que con estas cinco consultas que me hacéis quede todo resuelto. Espero que os haya gustado. Un saludo para todos.